Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, Legos World, bienvenidos a mi mundo. En el vídeo de hoy vamos a ver un nuevo showdown que tenemos activo ahora mismo, es el de la ciencia de los supercoches, que es de Aston Martin, en color verde, de la sesión 124, si no creo recordar mal, y veremos qué coche es el que hace mejor tiempo para este showdown y cómo hacer los cambios, cómo tener las modificaciones y hacer los cambios de marchas para conseguir el mejor tiempo. Antes de empezar, os dejo aquí arriba a la derecha un enlace directo para poder uniros a mi canal y convertiros en miembros premium del mismo para poder así disfrutar de ventajas exclusivas. Podéis entrar, echar un ojo, hay diferentes niveles de suscripción en el diamante, recordaros que tenéis servicio de desbaneo de cuentas y edición de archivos para poder agregar autos o cualquier otra cosa que necesitéis. Sin más, empezamos el vídeo y vamos a ver qué coche es el que hace mejor tiempo en este showdown. En este caso, obviamente, va a ser un Aston Martin y nos vamos a ir al Valkyrie Track Pack, el que tenemos en imagen ahora mismo. Vamos a ver cómo hay que modificarlo para hacer esos tiempos y veamos que hay que poner el óxido nitroso a 63, la transmisión final a 2 y los neumáticos a 0. El dinamómetro va a marcar para la media milla 7,069, pero la teoría nos dice que va a bajar hasta 6,851. Os advierto que este coche es un poco más complicado que el anterior, sobre todo por el arranque y la primera cambio, pero bueno, yo creo que un 6,9 más o menos se puede conseguir 6,9 bajo. Ya os digo, es un poco más complicado, pero hay que practicarlo como siempre. Nos vamos a ir a la vuelta de prueba para ver el shift pattern o el cambio de marchas, el patrón de cambio de marchas, a ver cómo lo tenemos que hacer para poder conseguir ese tiempo. No es que sea complicado de recordar, pero es complicado de hacer, por lo tanto hay que practicarlo. Vale, pues empezamos, hay que hacer con este coche un arranque perfecto, que lo vamos a hacer acelerando a tope y soltando cuando pase del 3 al 2, cuando veamos el 2, pero antes de que se vea el sombreado rojo del 2. Hacemos arranque perfecto y aquí viene lo complicado. Después del arranque perfecto, a 7 millas por hora hay que cambiar a segunda y meter nitro. Eso es prácticamente arranque perfecto e inmediato a segunda. Pero bueno, ahí dejamos la teoría, arranque perfecto, a 7 millas por hora segunda y nitro, y el resto de las marchas a 11.200 revoluciones por minuto. Repito, arranque perfecto, a 7 millas por hora segunda y nitro, y el resto a 11.200 revoluciones por minuto. Tiempo de 6.851. Vamos allá a ver qué tal se nos da. Como podéis ver, se me ha enganchado la primera y el nitro también. No va a salir un muy buen tiempo, pero bueno, vamos a repetirlo de nuevo. Esto, como siempre digo, hay que practicarlo, ya lo sabéis, 6.959. Ahora lo haré mejor y sin embargo haré peor tiempo, ya veréis. Pero bueno, aún así vamos a hacerlo otra vez, porque se me ha enganchado y quiero repetirlo. Hay que hacer, repito, arranque perfecto, 7 millas por hora segunda y nitro, o lo que es lo mismo, inmediato, no, inmediatísimo a segunda y nitro, y el resto a 11.200. Vamos allá a hacerlo una nueva mez. Ahora un poco mejor, aunque seguro que hago peor tiempo. Vale, pues vamos a ver qué tiempo marca, y nos iremos a showdown a correr un poco con arranque manual también. 6.921. No está nada mal, chicos, para ser la segunda o tercera vez. Antes estaba corriendo con otro coche y al cambiar siempre se pierde un poquillo, pero ya sabéis que hay que practicarlo, ¿vale? Nos vamos a ir a showdown, a ver qué showdown es otra vez, y ver qué tal se da con arranque manual. Ya sabéis que sobre todo lo más importante es practicar el arranque, pero en este coche lo más importante también va a ser conseguir hacer el arranque perfecto y cambiar lo más inmediato posible a segunda. Si le dais demasiado pronto, seguramente no lo detecte, y si os queda en primera, ahí derrapando, ¿vale? Así que hay que hacerlo lo más inmediato posible, pero tampoco queráis hacerlo a correprisas porque se os enganchará la primera. Pero bueno, todo es práctica. Vamos allá a ver con arranque manual qué tal se da. Se me ha enganchado el nitro, se me había olvidado darle, pero bueno, aún así yo creo que más o menos va a ser un buen tiempo. Se me ha olvidado que era segunda y nitro. Iba a ser segunda, tercera y nitro, pero bueno. Lo repito porque todo el rato me... Vamos a ir haciendo para que no se os olvide. Arranque perfecto, a 7 millas segunda y nitro, y el resto a 11.200. 7.084 de tiempo. Hay que conseguir bajarlo, aunque sea showdown. Y a ver con el arranque manual qué tal se da. Venga, vamos a correr una segunda vez. El showdown. A ver si conseguimos bajar a 6.9. Ahí está. A ver qué tal tiempo hace. You win. Ya lo hemos visto. Y 7.080. Vamos a ver si conseguimos una tercera vez para ver si bajamos al 6.9. Que soy muy cabezón y ya sabéis que tengo que conseguir las cosas, aunque no he practicado demasiado. Sobre todo en showdown hay que practicar el arranque con el botón manual. Pero bueno, a ver si lo consigo a la tercera. A la tercera, chicos, va la vencida. Ahora sí que he marcado arranque perfecto. A ver si por eso lo conseguimos. A ver si hay suerte. Pero vamos, eso de cambiar a 7 millas por hora. Yo lo veo casi imposible. Yo creo que estoy cambiando a 30 o 40. Y lo hago lo más rápido posible. Pero bueno, la teoría dice a 7 millas por hora. Ya lo sabéis. 6.9.69. Bueno, no está mal. Lo hemos conseguido bajar a 6.9. Que era mi intención. Y ahí ha quedado todo, chicos. Pues nada, gente. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle likes. Dejad todos los likes que podáis. Comentarios para visibilizar el vídeo y compartir si podéis. Recordaros que en la descripción del vídeo os dejaré enlaces. De interés como el enlace a mi Patreon. Pues alguien me quiera apoyar ahí. Cómo poder uniros a mi canal. Y convertiros en miembros premium. Para disfrutar de ventajas. Cómo mejorar los coches. Conseguirlos. Cómo bajar el Green Guardian, etcétera. ¿Ok? Entráis, le echáis un ojo. Y no olvidéis tampoco suscribiros al canal. Para no perderos contenido. Y darle también a la campanita. Para que os avise las notificaciones de cuando hay un vídeo nuevo. Antes de terminar, como siempre. Dar un agradecimiento especial a los miembros premium del canal. Que son Alberto G. de México. José Luis López Díaz de México. Óscar Castillo de Ecuador. Rodri OL de Chile. The Punisher ATR de Argentina. Y Gamer de México. Muchas gracias chicos por estar ahí. Sois un gran apoyo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao gente. Chao gente.